Brava, la radio con más energía presenta Bueno, tenía pensado que nosotros, Mamut, sea la banda que toque la bienvenida ¿Y qué pasa si Romina me dice que no quiere ir al recital? Una nueva producción Y la vas a ver pasar, las minas no esperan a que vos te decidas Señores, llegó el gran día, hay que salir a tocar Una banda de rock dará origen a algo más que rock Chicos, me voy Nos divertimos un montón, pero Mamut no existe más Yo tengo una banda que no tiene cantante y podés caer en un ensato y hacemos pruebas Vale, genial Aventuras, amores, corridas y sobre todo Decime Entradas para mí y los chicos Para Masacre, mucho agite Mamut, nueva serie Muy pronto por el 7 Té Másacre 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 Másacre